Hola amigos, bienvenidos a taller de corte y corrección. Hay un libro espectacular que me regaló Nomi para Navidad. Son cuatro en realidad, cuatro libros. El gran cambiazo, historias extraordinarias, relatos de inesperado y dos fábulas. Es fantástico este autor Roald Dahl. Hay un momento en que cuenta en uno de los cuentos cómo se hizo escritor. Se titula el cuento racha de suerte. Roald Dahl no era escritor cuando sucede la Segunda Guerra Mundial en defensa de su patria. Se une a la Royal Army Force, a la RAF. Le bajan el avión y él cae en medio del desierto. Bueno, la cuestión es que se salva milagrosamente. Los ingleses lo llevan a una oficina, digamos prácticamente sin hacer nada. Un buen día tocan a la puerta y quien aparece es un señor que él después dice. Yo pensé que los escritores se metían con una capa, con un monio. El señor cuando se presenta le dice que es Forrester, nada menos que el autor de aquella, la reina africana. Él dice, no puede ser que lo tenga acá enfrente de usted, le dice Roald Dahl. Es mi autor favorito. Así que, bueno, le pide el motivo de la visita y se lo cuenta el escritor Forrester. Le dice que está entrevistando a combatientes que pudieron salvarse de milagro y con esas entrevistas él piensa armar historia. Está armando historia Forrester para estimular el ardor bélico de la gente que sí, tiene la suerte de estar en el frente y ayudando a su patria. Bueno, le dice, mire, vamos a almorzar y usted me cuenta. Bueno, Forrester se sientan a comer, Forrester saca un lápiz, dice en un momento Roald Dahl, recuerden que en esa época no existía labirome, ¿no? Y empieza a tomar nota de lo que le cuenta Roald Dahl. Pero resulta que el pato que estaban comiendo estaba delicioso y dice, mire, vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no me lo pone por escrito? Me cuenta cómo fue la historia de cómo le bajaron el avión y todo. Y después seguimos comiendo tranquilos. Bárbaro. Dice, le dejo la dirección del hotel y usted me lo manda. Roald Dahl llega, escribe la historia y se lo manda y se olvida. Dice que se olvidó del asunto. Al poco tiempo le ciego un cheque de 900 dólares y Forrester, una carta, una nota, acompañando el cheque decía, 100 dólares fueron para mi agente literario. No tuve que tocarle nada al cuento, nada. Así como me lo dio, así lo publicaron. Y termina en una postdata diciendo, ¿sabía usted que era escritor? No, evidentemente Roald Dahl no lo sabía, pero a partir de ese momento se puso a escribir historias tan maravillosas como las que están en este libro. Y hay una cosa que quería destacar, que es muy pero muy importante. Cuando se están yendo, cuando se están yendo, el autor Forrester le dice, no se preocupe, mientras se escriba los hechos yo podría escribir la historia. O sea, una cosa es como digo siempre, una cosa son los hechos y otra cosa la historia. Cómo se arma la historia a partir de los hechos, ¿no? Hechos ficticios, pero en este caso hechos reales. Pero por favor, añadió, ponga muchos detalles. Eso es lo que cuenta en nuestra profesión. Los detalles insignificantes, como por ejemplo que se le había roto el cordón del zapato izquierdo, o que una mosca se posó en el borde de su copa durante el almuerzo, o que el hombre con quien estaba hablando tenía un diente partido. Trate de recordar todo lo que le sea posible. Darle contesta, haré lo que pueda. Muchachos, en esto, si ustedes me tiran de reduccionista, me importa un pito, pero es la pura realidad. En esto consiste el arte de la literatura. Un detalle pertinente hace que el ojo del lector se coagule en una realidad literaria. Lo que Stephen King dice, crear un universo sensorial para el lector. Eso se consigue por medio de los detalles. Detalles que tienen que ver con la historia. Y ahora vamos a la pantalla. Hay un cuento de Diego Copa, que estamos trabajando. Fíjense algo muy curioso. Acá, por acá arriba, donde tengo el cursor, dice, viste que avance lo de esas leyes nuevas. Y después Iván se alejó de la señora. Hay un muchacho, Iván, que llega a una veterinaria. La veterinaria es una multitud de gente en la vereda. En el plano original de Diego, acá Iván se alejó de la señora. Acá abajo, después de lo que está en celeste. Me puse a trabajar un poco y se me ocurrió que esta señora se podría llegar a convertir en un señor. Bueno, un señor no, un rasta, digamos. ¿Viste que avance lo de esas leyes nuevas? Era un rasta, que llevaba un... Todo esto es invento. Acá era una señora que dijo tal cosa. Fíjense el tema de los detalles que Para la gente que no conoce nuestra jerga, una persona que está fumada, esto es para la audiencia del extranjero, es una persona que, víctima de la marihuana, carece de disandimiento. Así que el rasta le hablaba a un árbol de la vereda, ignorando las deposiciones con que el tierno simio le ornamentaba la espalda. Les puedo asegurar que en esto está el secreto de la cosa. El tipo está tan fumado que no se da cuenta de que el mono le está cagando encima. ¿Me explico? Es el futuro, dice el rasta. Leyes verdaderas que protejan a los madres, como de Tarzanito. El árbol no le llevó el apunte. Así que, lógicamente, ¿no? Así que el rasta se puso a rascarle la cabeza a Tarzanito y una lluvia de piojos se difundió en el aire. Y después sigue hablando, después sigue hablando. Fíjense que acá no podían haber hecho nada. Acá se pone a rascarle la cabeza a Tarzanito, que es el nombre del mono, y una lluvia de piojos se difundió en el aire. Podríamos decir que en este momento estamos cuidando justamente el detalle, lo cósico. De ahí salimos, de ahí salimos para crear en la cabeza del lector un universo, un escenario sensorial, que él pueda tocar las cosas, ver las cosas, olerlas, sentir su textura, su calor, su temperatura, todo con los sentidos de la mente. De eso se trata. Dice Stephen King que esto es una cuestión de telepatía. Yo te ordeno, mi mente te ordena, que imaginas a un mono al cual le rascan una cabeza y del cual le caen piojos, para hacerlo bien pero bien verosímil. Entonces, el consejo de Forrester rige para todos. Desde Cervantes hasta Marto Baniño, Diego Copa y Susana Vidal, que está aquí presente también, excelentes escrituras del taller de corte y corrección. Muchachos, le hacemos con todo en esto que es justamente el taller de corte y corrección pura arriba para Marcelo y Marco y para Forrester con su idea de ponerle detalles. para componer un taller de corte y corrección pura arriba, que es un taller de corte y corrección. Gracias.